Y recientemente conocimos a Nelson, es un pintor muralista que ha embellecido varias paredes del municipio de San Bartolomé, Perulapía. Se lo presentamos a continuación. Se dice que la técnica mural o pintura mural es un método de arte figurativo o aplicado directamente sobre una pared. Conocimos a un experto que realiza este tipo de trabajo en varias casas de San Bartolomé, Perulapía. En los años 2012 formamos un comité de turismo para poder participar en Pueblo Vivo. Y de ahí fue que surgió la idea de empezar a pintar los murales con la idea de embellecer al municipio. Nelson Barrera pinta desde que tiene memoria y desde hace 10 años lo hace de forma profesional. A sus 42 años de edad le ha cambiado el rostro al menos a 12 casas. Doña María y don Rafael, dos perulapenses de hueso duro, están fascinados con su trabajo. Una gran obra de arte que hace él y muy bonito. Vienen los extranjeros a tomarse fotos del arte. En todos los paisajes que él hace pues son bastante admirables por tanta gente que pasa. Gente que va para Suchitoto, gente que viene extranjero y aparte también de nuestra gente de aquí de Perulapía. Que es bien agradable ver todas las casas bien bonitas con los paisajes que hace él. Se caracteriza por ser una persona ejemplar en hacer los murales para que el pueblo pues la gente también lo vea bonito. Uno de los lugares más icónicos de esta ciudad enclavada en el suroeste del departamento de Cuscatlán es el parque central. Donde el protagonista de nuestra historia también ha dejado huella. El mural que más me identifica es el que tengo acá a mi espalda. Ahí rescatamos lo que es la cultura, las tradiciones del pueblo. Lo que es la elaboración de canastos. Ahí podemos ver que está la iglesia antigua. La meta que le llamaban de la ruta 145. Lo tradicional de acá del pueblo, la elaboración de canastos. Y la comercialización del mismo pues porque antes se comercializaba en carreta más que todo. En sus obras prefiere usar colores fuertes que para él significan vida y alegría. Y a pesar que no tiene un taller y sus únicas herramientas son unos cuantos pinceles y botes de pintura. Comenta que se siente satisfecho de lo que ha logrado. Aunque todavía le queda un sueño por cumplir. El mayor sueño que yo tengo es que más jóvenes aprendieran este arte. Que se involucraran un poco más en ver Manbello el municipio. Y en dedicarse a aprender más que todo. Camarógrafo Manuel Campos. Diana Varillas. Noticias. Cuatro Visión.